...informándose con nosotros. Conozcamos a continuación cómo avanzan los preparativos de la toma de posesión y cuántas delegaciones ya han confirmado su asistencia al evento. A 10 días para la toma de posesión, el canciller de la República, Carlos Castaneda, reveló cómo avanzan los preparativos del evento. A la fecha, 66 delegaciones han confirmado su asistencia, incluyendo ocho presidentes, entre ellos el de Bolivia, Evo Morales. La Casa Real del Estado de Catar, la Baronesa del Reino Unido, ocho presidentes confirmados. La última confirmación que tenemos, la participación del presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia. Países como China, Cuba y Estados Unidos han confirmado a sus representantes. República Popular China participa con el vicecanciller de la República Popular China. Estados Unidos participará, no tenemos en este momento, Cuba participa a nivel de la vicepresidenta de Cuba. Esas son las confirmaciones que tenemos. En el Centro Histórico, poco a poco se está construyendo la tarima desde la que será juramentado Nayib Bukele. Una ceremonia pública a la que se espera una asistencia masiva. Por ello, el alcalde Ernesto Mason está intentando llegar a un acuerdo con los vendedores ubicados en la zona. De hecho, van a poner sus buenos oficios para retirar sus puestos de venta durante algunos días para que pueda tener el acceso a través de la Rubén Darío hacia la Plaza Gerardo Barrios, tener los tres carriles de acceso y eso poder facilitar el ingreso de las autoridades y de los visitantes a la toma de posesión. En total han sido invitados 139 países y 50 organismos internacionales, además de la asistencia de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Edgardo Portillo, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.